Yo sé que mentí y yo sé que fallé Que te traicioné y que me alejé de ti Pagándome de ensamar de la falsedad De espalda al infinito Me puedes matar Me puedes dejar Pero nunca obtendrás Que te deje de amar Tú sabes que eres Mi otra mitad Mi espíritu gemelo Paula, no me olvides Paula, para siempre Paula, en el alma Me falta tu mirada Tu sonrisa dulce Y tu cuerpo al despertar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Paula, no me olvides Paula, para siempre Paula, en el alma No me falta tu mirada Tu sonrisa dulce Y tu cuerpo al despertar ¿Dónde estás? Don't die stars, don't die wise Don't die stars, don't die wise